Vamos ahora a Tilsapotla, donde hay una planta de tratamiento que usted recordará está en malas condiciones, muy malas condiciones la planta de tratamiento de Tilsapotla ya parece que se están mezclando las aguas negras con el agua que ahí se debe de tratar el agua tratada con las aguas negras, el tema es de que el día de ayer el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Jaime Juárez, sostuvo una reunión con la presidenta municipal de Puente de Ixtla, Claudia Masari, y confirmó que se va a llevar a cabo la reactivación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad de Tilsapotla. Se van a invertir 2.700.000 pesos, esta planta fue construida en 2010, tiene capacidad para tratar 10 litros por segundo, pero como le digo, hasta donde sabemos no está funcionando, no está operando, tiene problemas, así es que ya apartaron esta inversión para rehabilitarla. De acuerdo con los especialistas, se hará el cambio del módulo del cárcamo de bombeo, reactivación del reactor biológico aerobio, limpieza y desasolve de los dos módulos de sedimentador, entre otras cosas, para que quede lista y funcional. Vamos a ver, ojalá que sí, que quede bien esta planta de tratamiento, que hoy no está dando resultados en Tilsapotla.